Bueno, estamos haciendo un proceso de inducción nuevamente a las compañías aseguradoras, ya anteriormente lo habíamos hecho. La intención de la inducción es poder capacitar a los usuarios de tal manera que puedan utilizar las facilidades tecnológicas que está proveyendo la superintendencia de compañía de valores y seguros. Hemos tenido algunos inconvenientes, lamentablemente por la... entenderíamos nosotros un poco por la falta de prolijidad en el manejo del sistema. Han habido muchas inquietudes de tipo operativas y la idea o la intención ahorita es poder aclarar todas esas inquietudes para que puedan ellos poder utilizar de mejor manera el sistema y de tal manera que puedan cumplir con sus obligaciones de manera normal. La situación está dada para que nosotros a partir del 12 de septiembre de 2015 tomáramos el control de las compañías aseguradoras. Un tiempo atrás hemos venido trabajando para poder tener la... poder llevar justamente la parte del control con las compañías aseguradoras. Entonces ahorita estamos ya en el proceso, digamos, normal para que ellos empiecen a presentar todo lo que son el cumplimiento de sus obligaciones. Han cumplido, la mayoría han cumplido con todas sus obligaciones. Los inconvenientes que se han presentado han sido básicamente por temas de forma. Es decir, o sea, cuando nos mandan las estructuras, no están cumpliendo en algunos casos con los formatos que están establecidos en un manual que ya existían previamente. Hemos tenido inconvenientes en la forma, inclusive en algunos casos, en la forma como se está manejando, dinamizando el negocio. Entonces la intención ahorita un poco es ir viendo todas estas novedades que nos permitan ir mejorando, ir cambiando las cosas que tengamos que cambiar, aclarar las inquietudes que ellos tienen con respecto al tema de las estructuras en algunos casos. En la parte de la superintendencia, un poco su política es trabajar con procesos automatizados que hace que nosotros cumplamos tal cual lo que está establecido en el manual de estructuras.